Esa es la frecuencia Esa es la sombra Sonido material Es especial para Eduardo Díaz y toda su familia Que el día de hoy sigue bailando y disfrutando Esa es la música del rock and roll Eh, como han dicho el rocker Eh, pequeño con la santa y palco de canto El que suena el rocker Eh, pequeño con la santa y palco de canto Esa es la realidad Esa es la realidad Esa es la realidad Esa es la realidad Que he oído Esa es muy éxito Esa es la realidad Saca las de guayabas la pluta de bubalón Zeitrake En suena el rock and roll Cuando la familia tóxica del sonido máximo y todos son poderosos hasta el técnico y los tiempos de una noche y los tiempos de una noche y los que no lo vemos hoy en el cerro del Marquez Valle del Cerro el cerro del Marquez y después siempre Jalen Juárez por supuesto y después siempre Lupita Santiago No podía faltar mi gran amigo el sonido Chaplis, México aquí está y abajo le mandamos un saludo suena, suena, suena y si suena en el chowl, cyber, inside, alone you'll be alright Sweet love, illumination sweet sweet love, celebration drop, drop, burn reason, turn, banana, rain, new world You'll be all right But nobody else seems to know Suavecito el rock and roll Tú podrías ser Zapatitos Y yo eres el Popotitos Popotitos rock and roll Y yo producí la ciudad Suavecito el rock and roll Por supuesto estamos comprasiendo Y en especial Eduardo Díaz Y toda su familia Por supuesto Y en especial también para celebrar Su esposa y mierda Y yo voy a echarlo Colocamos rock and roll para ti Por supuesto una vez más Aquí está el cielo Con el diablo mayor Que si suene tu sonido máximo Con más fuerza que nunca Y de producción de ciudad Con la familia tóxica Sonido máximo Con el diablo mayor Y el pequeño Con el diablo mayor Con su paso Cuídas Maxi chicas Dani Baggy Oye siempre Y lo siento el Saludo Máximo del corazón Con su paso bien, soy Salud Maxi, saludo Para toda la gente Hecha la historia del Saludo Máximo Y lo siento el Saludo Máximo Y el SSL 10 de hoy, para Miguel Ruiz La voz con el Saludo Máximo Porque eso es llevar al Saludo Máximo Más en la tiro Ya se va Soy Saludo Máximo Soy Saludo Máximo La aroquecida más que vieron, salgo de la música del Rock'n'Roll En esta gran ocasión, agradezco a mi producto del Saludo Máximo Para disfrutar y gozar en esta noche El Poder y la Fuerza del Rock'n'Roll Rock'n'Roll Con Saludo Máximo Esta es la frecuencia Saludo Máximo Saludo Máximo El Poder y la Fuerza del Rock'n'Roll El Poder y la Fuerza del Rock'n'Roll La Fuerza del Rock'n'Roll